La compañía uruguaya Art Cantorum se enorgullece en participar del prestigioso festival Septiembre Musical de la provincia de Tucumán, la provincia llamada El Jardín de la República, llena de arte y de historia. Lamentamos profundamente no poder brindar nuestro arte de forma presencial y esperamos en próximas ediciones visitarlos. Para esta edición 2021 les preparamos esta hermosa sonata del periodo barroco del siglo XVII del compositor italiano Marco Uccellini, la luchiminia contenta. Todo el colectivo queda muy honrado con la invitación. Muchas gracias. 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 Gracias.